Hay otro dato, vamos a ir al siguiente dato, que dice la siguiente noticia, que hay nuevos datos sobre la instrucción del caso Alves. Atención, lo que dice esta noticia da la razón. Dice, admite por primera vez que hubo penetración, señor Vázquez. ¿Esto cómo cambia, digamos, pues todo el procedimiento? Yo, bajo mi punto de vista, no comprendo bien esa noticia, porque la del propio... ¿Se lo preguntamos al señor Vera, que es el jefe de publicación? No, 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 no me refiero a la noticia, me refiero al contenido jurídico de este particular, porque todo el informe al que hemos tenido acceso del abogado de Alves, lo que se ha publicado, parte de la base de que hay una relación sexual consentida, o sea, con penetración consentida, por tanto, lo que está en juego aquí es hablar del consentimiento o no, en mi opinión, es como el tema del baño, también se está hablando, ante la ley de tú Jesús, el tema de que no sabían que era un baño, si lo que estamos hablando no es de ir a un baño o ir a una sala, sino de si hay o no un seguimiento de la presunta víctima al presunto agresor, al sitio donde se encontraba y haya tenido una relación sexual, me da igual que sea un baño, una discoteca o un reservado o no, la cuestión es lo que pasa dentro, con independencia de que sea baño, sea discoteca, etc. Y es cierto que Alves cambió la declaración, evidentemente eso no le viene nada bien, no nos engañemos, cambió la declaración tres veces, pero la última declaración, la que ha persistido y en la que el abogado, su nuevo abogado, ha basado el recurso, es que efectivamente hubo una relación consentida, pero que, como usted lo indica, fue consentida, no fue una relación portada. O sea, digamos que el señor Alves diga que reconozca que hay penetración, es redundar ya en lo que ya se sabe. En mi opinión, sí. Sí, quiero preguntar una cosa con relación, ahora que estamos hablando del tema de la relación consentida, del consentimiento, porque está un poco ahora en la actualidad con el tema de la ley del solo sí y el sí. Claro, se habla mucho, y lo dicen los legisladores, vamos a llamarle así, de Podemos, que todo el tema está en el consentimiento, que lo que no se puede es retroceder en el consentimiento, pero a mí me da la sensación de que lo que se está planteando es una cuestión que, cuidado, hay que tener también un poco de cuidado, y perdón por la redundancia, con este asunto, porque en realidad lo que se está hablando, igual me confundo, Jorge, pero de lo que se está hablando es que no haya que demostrar el consentimiento, es decir, que la versión de la persona, en este caso de la presunta víctima, vale por sí misma más que la versión que pueda dar la versión del presunto agresor, y por tanto no hay que demostrar ningún tipo de consentimiento. Claro, eso va un poco en contra de todo lo que es la teoría tradicional del derecho, en donde uno, pues oye, no puede ser condenado si no se demuestran con una serie de pruebas que efectivamente usted ha incurrido en una cosa que es un delito, porque claro, puede haber una situación, puede haber miles de situaciones complicadas en las que dice alguien, pues ahora me voy a vengar de este tío y voy a decir que cuando nos acostamos era su marido, se acostó con su marido el año pasado, pero se han peleado, y voy a decir que durante todo este tiempo me ha estado violando. Y bueno, podría llegarse a esa circunstancia porque en principio era consentida, pero como después las cosas han cambiado tanto, pues puede decir, no, no, a partir de tal época ya no era consentida. Esto es un poco extremo, pero me da la sensación de que lo que se plantea es eso, que va la palabra de la víctima y que no tenga que demostrar absolutamente nada, y no sé hasta qué punto eso, desde el punto de vista de una persona como usted, que esa vezada conocedora del ámbito jurídico, pues es algo que es admisible o no. Bien, es muy buena tu observación. De todas formas, yo si me leo la ley, o mejor dicho, cuanto más veces me leo la ley, la entiendo menos. Ya. Y lo digo, pero esto no es un alegato antipodemos, ni pro nadie, simplemente es un argumento jurídico, es decir, ese planteamiento que se oye en la prensa, que efectivamente podría ser una aberración jurídica, es invertir la carga de la prueba, efectivamente es que tampoco está en la ley. O sea, es que esta ley, es decir, tiene mucho cuajo. Vamos a ver, lo que dice, la única novedad, que además lo he traído para leerlo y que no me salte una coma, la única novedad de esta ley es que delimita o habla o define, le pone nombres y apellidos y dirección al consentimiento. Y dice, consentimiento cuando haya manifestado libremente mediante actos, dice, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Con esta expresión, además, se ha metido en un jardín, y esto no lo digo yo, lo dice un magistrado del Tribunal Supremo, ha estado en un curso de él hace apenas ocho o nueve días, y él mismo extrae de esta conclusión que la expresión actos mediante actos que le atenciona a las circunstancias del caso, incluso habla de consentimiento tácito. O sea, se ha metido en un jardín, porque con esto hablamos ya de consentimiento tácito. No lo expreso, o sea, que es que esta es la novedad y entiendo que está mal hecha, insisto, no lo digo yo, lo dice un jurista prestigioso del Tribunal Supremo. Por lo tanto, al final, la ley en qué queda reducida, porque el consentimiento, ya sabemos todos que ya estaba, siempre ha estado desde generaciones y generaciones en la base de cualquier delito sexual, por tanto, lo que hace es un poco definir el consentimiento. Nada más. Bueno, yo tengo dos temas muy importantes, hablando además de esta ley. La primera que va contra el artículo 24 de nuestra Constitución Española, que habla de la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva, referente al tema del consentimiento. Porque si no demostramos el consentimiento, si es un consentimiento tácito o es un consentimiento expreso, no lo podemos, no podemos condenar directamente a una persona, porque iríamos precisamente contra este artículo 24 y esta presunción de inocencia y tutela judicial efectiva. Pero también iría en contra del artículo 11 de los derechos humanos, referente a quienes, si en el momento de que se ha producido el delito, existe tipificado ese delito o no existe tipificado ese delito, pues evidentemente lo había producido o no lo había producido. Pero bueno, a lo que voy yo en principio es a ese consentimiento, ese consentimiento que realmente no demuestra absolutamente nada con la ley de ahora, porque evidentemente nos metemos en un jardín porque no sabemos, y lo has dicho muy bien, referente al consentimiento tácito o existe un consentimiento expreso. Porque es muy difícil de demostrar. Y condenar a alguien, y yo no estoy de acuerdo con esta ley, y no estoy de acuerdo evidentemente con los violadores, pero condenar a alguien por un argumento subjetivo que en un momento dado puede cambiar en una interpretación de tácito o expreso, es ir precisamente en contra de este artículo 24 y este artículo 11 de los derechos humanos. Pero es que encima nosotros lo que tendríamos que demostrar, y me apoyo en la anterior ley, en qué tipo nos estamos nosotros basando. Si es en el tipo básico, en el tipo cualificado o en el tipo hipercualificado, que en la anterior ley sí teníamos perfectamente determinada. Y referente a todo esto, evidentemente toda condena penal llevaría una responsabilidad civil que conllevaría. Con lo cual, esta ley no hace más que enfangar mucho más estos casos que nos encontramos, ir contra los derechos de los presuntos agresores, amén de liberarlos posteriormente porque bajan los tipos mínimos. Con lo cual, nos encontramos aquí en un patatal que no sabemos nosotros ni por dónde van a ir las cosas. Muy rápido, Silvia. Muy rápidamente. Yo para concluir, yo diría que creo, creo que ninguna ley, ni la que había, ni la que hay, ni la que va a haber recientemente, va a impedir que la primera pregunta que se haga en una sala, en un tema de agresión sexual, es ¿hubo o no hubo consentimiento? Se lo van a preguntar y van a analizar la ausencia de incriminidad subjetiva, la verosimitud y la persistencia de la incriminación. Pero uno dice sí y otro no, ¿vale? Palabra contra palabra, y entonces ahí, ¿qué pasa? Habrá que demostrarlo con pruebas, ¿no? Con pruebas fisiológicas, con temas... Pero lo que viene a decir el podemismo es que no, que la palabra de la mujer es la que vale. Por tanto, si ella dice que no hubo consentimiento, este señor tiene que ser condenado. Es que ni siquiera yo leo esto en la ley. Es que si yo lo leyera así en la ley, lo podría debatir. Es que es la interpretación que estamos haciendo. Efectivamente, es que se interpreta por todo el mundo y en realidad el espíritu de la ley, yo no sé, lo que llaman el corazón de la ley, yo de verdad que me la sigo leyendo y no sé cuál es el corazón de la ley. Estamos aquí en un caso de consentimiento tácito expreso. ¿Cómo lo demostramos? Por ejemplo, entonces ya digo que es una cosa complicada, van a intentar, y luego está el tema de la arcolla punitiva, que lo van a intentar corregir ahora y que evidentemente van a tener que volver porque no queda otra a las penas anteriores que establecía una ruquilla mucho más reducida porque si no tenemos casos, como lo que le puede pasar sin ir más lejos, el miedo que tiene la víctima de Alves de que se pueda alcanzar una conformidad, si ella quisiera, y un agresor sexual que reconociera su culpabilidad podría suspender su condena con una pena de dos años con una tenuante muy cualificada. Eso antes era más complicado. ¿Por qué? Porque el mínimo al estar en seis años, hombre, llegar ya a los dos años tenías que meter dos cualificadas, dos grados sería muy complicado.